Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera iguada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Puedo ver la mañana en espera de la noche Me destapo el escote para que esto te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Pero sola Ya me cansé De ser para ti De ser para ti como cualquier camisa Que se planche y se arruga el compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteras de que es lo que pasa Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Puedo ver la mañana En espera de la noche Me destapo el escote Para que esto te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi сильно Todas las Y entre las Unidades Fueron A ver Se me va la vida Duele out Contigo, pero sola, sola